Buenas. ¿Cómo andan? ¿Todavía nos estamos riendo? ¿Cómo estás? Porque hoy vamos a reaccionar a Bella Cat por primera vez en nuestras vidas. Un mes y medio, dos meses que nos lo vienen pidiendo. Yo estoy como un pequeño niño que no para de reírme con el título, pero bueno, se llama Clito. Y dentro de todo es de las más afables que encontramos. Porque bueno, había otras un poco más comprometedoras también. No tenemos mucha idea de qué se trata Bella Cat o a qué apunta. Vamos a ver si es Bella, si es Cat, si son las dos cosas. Un poco, un poco. Featuring le hace con la más doll. La más muñeca sería esta. O la más doll lida. Vamos a ver qué sale de esto. Vamos a ver. Él es un bandido. Yo soy un delito. Que tenga dinero. Es un requisito. Se viste de Versace, también de Valentino. Pero lo que más me gusta es que me toque el título. Bueno, para, 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 para. Para, para, para. Le pide que viste Versace. Que viste Valentino. Mauro Icardi. Ya lo tenemos a Mauro Icardi. Corta. Lo googleen, lo googleen. Tiene que usar Valentino, Versace. Tiene que tener dinero. Esos son los requisitos que pide Bella Cat, me imagino, para estar con ella. Hacia ahí, un Mauro Icardi y pega. Podría tocarle el clito, él sabe. Pero es lo que más le gusta. Todo lo otro es secundario. Lo que más le gusta es que le toque el clito. Y nos mostró, no sé si era un melón. No sé si lo llegué a ver. Vi que había algo, pero no llegué a ver. Un melón cortado a la mitad. No es necesario volver igual. No, no, no. Estamos bien. Y la pared rosa, llena de manchas blancas. Igual para, a mí me gusta mucho. No, ya lo dejaste justo ahí. Mirá las uñas de Bella Cat. Estamos en las ESI, ¿no? En la Educación Sexual Integral. Sí, sí. Es la profesora ella. Las uñas de Bella Cat. Claro, con esas uñas ella no puede. No, necesitamos ayudar de alguien. Necesita a Icardi que venga. Así que si querés te mandamos a vos. No, a Icardi. Lo mandamos a Maurito. Bueno, y apareció otra. Al productor o alguien. Al productor lo podríamos mandar también. Creo que la otra es la más dole. Ah, podría ser. La que apareció. Es la que está más dolida. Y la cara. Mirá la cara de Bella Cat. Porque es la Educación Sexual Integral. Pero lo que más me gusta es que me toque el clito. Que me chupa, que me lampa, que me coma, que me sopa, que me chupa. Pará, pará. Porque la otra señora, la más dol, también. Viene con lo suyo. Las frenamos justo con una cara y rara. ¿Esto lo podemos pasar? ¿Esto está permitido? Mirá, si lo dejaron subir a YouTube a ella el video, me imagino que sí. Bueno, básicamente ellas quieren que le toquen el clito, 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 clito. Y ahí varias veces que se chupe, chupe, clito. Las dos. Las dos. Se unieron porque estaban en la misma búsqueda. Va a tener que llamar a un amigo, Mauro. Las dos deben tener como duras muy largas. Sí, después le decimos al productor, le pasamos el teléfono. Pará, pará. ¿Era mío o qué? Pará, lo entendí. Ella está diciendo clito, clito, clito. Y ella dice que me chupe, que me sobe, que me lama. Y si tradujo bien, si subtituló bien, en un momento dice que lo mea. No, que mea... Pará, la Mazdol. Pará, la Mazdol, pará un poco. Pará un poco. Chócame, chócame, chócame. Chócame, chócame. Se siente bonito, traje a la Mazdol para que se arme el trío. Ah, ahí está. Es el productor nuestro con la Mazdol y con Bellacate. Claro, y la llevó para que se arme el trío. Y ahí el melón no deja de ganar protagonismo. Y está cada vez más vacío, si se fijan tiene menos semillas cada vez. Menos semillas porque le están dando ahí con las uñas y le sacan las semillas al pobre melón, boludo. Se puso unos clips, ¿no? En el brazo. En el brazo. Sí, para que no se le caiga. Un gran perrito me mete pajarito. En los ojos mientras te chupo el pito. No, dale, dale, dale. Pará. Chalo, Dios. Pará. Pará, loco. La Mazdol la está reviviendo. La Mazdol la está reviviendo. Mirá, tiene pezoneras ahí, la Mazdol, para no mostrar nada. Porque, claro, a ver si todavía mostramos algo acá encima. Nuestro productor, bueno, va a tener un trabajo ahí. No hay mucho que analizar, ¿eh? No, no, sigamos. Dale, para adelante. Sufocame lo que tú quieres de mí, sufocame, lo quiero verte así. Sufocame. Sabes que me gusta así. Llévame al cielo, baby. Al cielo, baby, ya estás hasta ahí. Bueno, ahí, aunque sea, le bajaron un poco el tono. Sí, sí. Llévame al cielo, está bien. Mirá que chiquita que es la Mazdol, ¿eh? Esta es una de las canciones que voy a poner en Navidad, ¿no? Chupón, después esta. Sí, esta yo se la quiero poner a mis nietos el día que los tengas. Los voy a encerrar en una habitación como esa, rosa, toda ahí, manchada de blanco. Y los pongo con estas canciones ahí, varias horas. Mejor que Disney. Curtite. Mejor que Disney. Si salen, salen bien. Si no salen, bueno, tengo otro, qué sé yo. Por momentos toca el melón y por momentos no. Por momentos directamente a ellas. Claro. Ni el melón. ¿Por qué estoy haciendo esto con el melón? Claro. No, mirá cómo lo pade, boludo. No puedo creer. El productor te vamos a mandar. Sí, porque hay un dedo ahí. El mundo lo mechó. No, no. ¿Qué pasó? Esto es muy, 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 ¿no? Muy explícito, John. Te amo por la plata, tú verás. Pará de escupir. Más dol, pará. No, no, eso no es. No, yo quiero creer que no es escupitajo. Es jugo de melón porque cortaron el melón. Hay mucho melón, por favor. Sí, esto es mucho, ¿no? ¿Cuánto falta? Un minuto y algo. Falta como más de la mitad. Falta un minuto y algo. Ok, bueno, vamos a darle para adelante. Me encuerro conmigo. Da lo mismo ir hacia adelante que hacia atrás. Estamos en el medio. Ya en el lugar para donde pivota. Vamos a mandar al productor. Van a tener ahí lugar. Mirála ahí a la más dos. En Argentina la placa es otra cosa, pero bueno, bien. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero no son los más cuidados los ángulos. No, no, es que el tema de la fotografía y todo, y no todo está muy bien. Yo siento que esto se podría encontrar en XB. Una cosa así también. Sí, sí. Lo vamos a ver. En alguno debe estar. Placa, placa, placa. Placa, 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 placa. Seguramente. La letra tampoco es una cosa que digamos, bueno, es profunda. Placa, 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 placa. Chúpame, chúpame, chúpame. Placa, placa, placa. Chúpame, chúpame. Clito, clito, clito. Yo soy un delito, que tenga dinero, es un exquisito. Te vestí de Versace, también de Valentina. Por eso digo, todo esto que dice. Nada importa, tres carajos. No lo dice con mucha gracia, por lo menos me parece a mí. Le falta hasta gracia. Perdón, Bellacat. No estamos matando, pero es mucho esto, ¿no? No sé. Sí, no sabemos ayudarte, Bellacat, porque viene Jerry y te pasa por arriba. Además, sí, sí, sí. Quiere que te... Tenés que contratar a otra gente para estas cosas. ¿Vos te vestís de Versace? No. Yo tampoco. Lo que más me gusta es que me te quito. Clito, 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 clito. Decís que duran poco las tomas, ¿no? Pero igual... Lo podemos editar también. Esto es tremendo. Lo podemos ir editando. Vos viste que Jerry en el video de Traca le tiró una ahí como vos se les el culo. Igual es la más doble, me parece, ¿no? No, ella es la más doble, pero yo creo que entiendo por dónde iba Jerry como diciendo. Tomátela, no podés ni empezar conmigo. Qué sé yo, por ahora Team Jerry para toda la vida. Sí, 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 seguro. Es que me toca el clito. Clito, clito, clito. Lo entendiste, ¿no? Sí, 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 lo entendí. Lo entendés. ¿Entendés a lo que se refiere? Bellacat, una poeta contemporánea. Sí. La Cher mexicana. Un poco más difícil. Pablo Neruda, ¿quién te conoce? De un ator chilenos. Clito, 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 clito. Clito. Que me chup, que me chup, que me chup. Ah. Ahí está mi parte. Ahí está mi parte. Se veía acá. Un poquito más de 30 segundos. Vamos que no podemos. Ya estamos, ¿eh? Ahí está. Nuestro productor es cazador, ¿eh? Es cazador. Es cazador. Es cazador de viejo peludo nomás, ¿eh? Jugamos al LOL y va haciendo jungla él siempre. Tira ahí. Les hace la jungla. Te hace la de cabaña. Y te tira una flecha que te estunea. Y te agarra ahí, cuidado. Y quiere el trío también, el productor. La Dol tiene... Antes... No, la Dol tiene aparatos en los dientes. Ah, no, no. No creo que le importe al productor. No, no, no importa nada. Pero ella es la más goya. Tú sabes. ¿Qué será, cubana? No, puede ser. ¿Qué fue la E? O dominicana. ¿Qué fue la E? Ellos saben ya gotera mapa negro. Te está tirando el alias de la cuenta bancaria. ¿Gotera mapa negro? Para que le depositen plata. ¿Por qué querés tocar el clito? Tomá, mandame 2000 P. Es del OnlyFans debe ser. Para pagar el OnlyFans. Ozuna, tú sabes que... Encima nos guardea. Encima nos guardea. Después que nos toquen de comer esto, me hace así. Anda a cagar, la Mazdol. ¿Cómo deshago la transferencia que le dice a la Mazdol? ¿Cómo deshago lo que acabo de ver? ¿Cómo desveo? Gracias a los que nos pidieron que reaccionemos a Bella Cat. Unos amigos de ustedes. Muchas gracias. Bueno, esto fue... Fue rare, sí. Suerte que no hicimos la de Chupacoño. Esa era... Es lo único que agradezco. No sé, ¿vos pensás que podría haber sido peor? Sí, yo creo que sí. No sé bien por qué Jerry se pone a pelear con esta chica. Muy simple. Son dos lías diferentes, la parte, ¿no? Sí, sí, este está en tercera. Es Copa Argentina. Es un partido de Copa Argentina. Sí, sí, de esos que terminan 4 a 0 porque pusiste a probar a los pibes. ¿Qué sé yo? Pero... Eh... Un poco... Terminó, que es lo importante. Sí, eso de lo que más me gustó es la parte esta donde terminó. Bueno, fue muy didáctico, la verdad. Uno aprendió un montón de cosas. Cosas que uno puede poner en práctica en la vida. Cosas reales, como un melón. Si nos piden que reaccionemos otra vez, no sé. Tenemos que pensarlo. Siento como que quiero comer un melón ahora. Comenten si les gustó, si es que les gustó. Pero por ahí les gustó nuestra reacción, no tanto. Claro, por ahí no tanto el video. Bueno, no sé, ustedes nos dirán, ya saben, like, subscribe, campanita y nos dicen si les gustó o no. Nuestra reacción por un lado y de Jackal por el otro. Así es. Y bueno, nos veremos pronto en otro video. Y nos recuperamos. Bese. Y nos vemos pronto en el próximo video.